Como lo explicamos ayer, hoy iniciamos con grupos de 15 responsables o propietarios de establecimientos de aquí de Tantoyuca con la finalidad de revisar los protocolos sanitarios que deben de tener en esta nueva normalidad. La finalidad es fortalecerlos para procurar el cuidado de la salud de los que ahí laboran y de los que ahí acuden a adquirir algún bien o un servicio. Solicitamos la participación de todos ellos. Estaremos teniendo las reuniones cada hora a cada hora, de aquí hasta determinada semana y la que sigue. Después de esta siguiente semana se harán visitas a cada uno de los establecimientos para seguir orientando a la población y esperando que la respuesta sea favorable por el bien de la salud de los que ahí laboran y de la ciudadanía. Recordando que estamos en medio de una pandemia y que debemos ser muy cuidadosos y que queremos que la economía en Tantoyuca siga prosperando. Doctor, vemos que en la primera reunión hubo una respuesta positiva de parte de ellos, pero también la expresión de ellos es que se han cumplido en este momento, ¿no? Sí, la respuesta es totalmente positiva, pero bueno, vamos a ver los hechos, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Queremos la participación con hechos de los establecimientos. Doctor, ¿están aquí publicados todos los establecimientos? Todos. ¿O únicamente en el centro? Todos. Con todos vamos a platicar, todos los de Tantoyuca, ¿sí? Que se cumpla con todas las medidas. Así es. Doctor, también hace unas horas, pero decimos que reaperturaron el parque Constitución, ¿a qué recomendación es el parque de ustedes y la autoridad de la institución? Sí, sí, ya se reaperturó el parque Constitución, la misma recomendación. Cumplir con las medidas sanitarias al interior de esto, probablemente existan familias que acuden a estar un rato en el parque, o personas, o compañeros, o amistades, pero que lo hagan con las medidas sanitarias que se han recomendado. Principalmente el uso correcto del cubrebocas. Cubrebocas, la sana distancia. La sana distancia. Luego va a haber aglomeración de grupos de personas y esto no está. Sí. Y esto es responsabilidad de cada quien, porque los que se exponen son los que ahí están, ¿no? Y no queremos ser enfermos. Acatar las disposiciones, una vez abiertos el parque, como también el centro de la ciudad, a los vehículos de transporte, sino de lo contrario estarían tomando otros pedidos. Efectivamente. No queremos regresar, dar marcha atrás de lo que ya hemos avanzado. Por eso queremos seguir cumpliendo con las medidas sanitarias y por eso seguimos trabajando. Presentando. No. No. No.